La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Senacid, lanzó su política interna contra el racismo y la discriminación racial. Esto con el objetivo de promover un ambiente institucional inclusivo y libre de distinción, exclusión o restricción por motivos de pertenencia a pueblos indígenas. En tal sentido es importante resaltar que según lo detalla Ana Chang, Secretaria Nacional de la Senacid, manifestó que la Secretaría en congruencia con su compendio tico y sus valores institucionales está buscando la manera de que se manifieste una actitud totalmente aceptable entre todos los trabajadores que se mantienen dentro de la institución. Y por tal razón lo que se busca es brindar una capacitación constante a las personas que elaboran para la Senacid para que no existan actos de discriminación racial dentro del mismo. Querer dejar un legado de una institución más sólida, más transparente, más eficiente, en este caso lanzando la política interna contra la discriminación racial y el racismo. Pensamos que es una prioridad en la Senacid velar porque precisamente el principio de inclusión que está contenido dentro de la política de desarrollo científico y tecnológico en la Senacid, pues simplemente con acciones concretas y esta es una de ellas, ¿verdad? Que todos los miembros de la población guatemalteca, sectores y actores estén incluidos y puedan concursar por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología y puedan participar de la producción institucional de la Senacid. Mujeres y pueblos indígenas no deben ser la excepción. También pudimos contar con el acompañamiento y la asesoría de CODISRA en la elaboración de esta política, quienes además de acompañarnos técnicamente en la elaboración del instrumento, pues también nos acompañó con capacitaciones, momentos de formación y sensibilización para nuestros trabajadores, de la misma forma que lo hemos venido haciendo con las políticas anteriores, como la política contra la corrupción, la de conflicto e interés, la de manejo y confidencialidad de la información y la más reciente, la política contra el acoso laboral y sexual. Cabe resaltar que seguro de conocer a Ana Chang, esta política reconoce que toda distinción, exclusión o restricción basada en la pertenencia a algún pueblo indígena, comunidad lingüística o por motivos de raza, color, origen nacional, por parte de un integrante de la Senacid se considera como racismo o discriminación. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.